Hola amiguitos, este es el canal de los Colos. Preséntate, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy Javi y mi hermano es Henry. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Henry. Henry y yo soy Karen. Y vamos a ir a cortar un soltero porque mañana vamos a tener una piscinada, pero como estoy enfermo, no voy a poder me meter a la tele. Ay, pobrecito. ¿Y tú, Henryto? ¿Qué tienes que decir? Ven ya. ¿Vas a ir a cortarte el pelo? Ya. ¿Y cómo te lo van a cortar, Henry? Así. ¿Quién te lo va a cortar? ¿Quién te lo va a cortar? Chacha. ¿Una muchacha? Órale. Estarán acompañando en este fin de semana, amigos. Les estaré grabando cuando tenga algo interesante por hacer. Y el día de hoy voy a llevar a los niños a cortarse el pelo. Más tarde tengo una cena. Y mañana es la primera comunión de la hijada de Harry. Entonces vamos a estar acompañándolos en la misa y en una piscinada que le van a hacer, compañeros. Ahí vienen a ver. ¿Qué tapete, amor? Ya lista. esperando el raíte disculpen el espejo todo sucio y el hoyo de la pared vámonos a cenar la pared vámonos a cenar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!